un saludo tengan todos amigos a la MLB en caliente hoy tengo el placer de estar compartiendo luego de varios días de ausencia con el señor Ernesto Amaya Esquivel ahí ya un poquito más asentado a los Estados Unidos y Ernesto hoy hay noticias en pleno desarrollo se dio a conocer en el día de ayer al momento que se graba este programa el nuevo formato para el bueno nuevo formato lo mismo formato para el clásico mundial del año 2026 grupos no hay nada complicado esta vez no hay estrategias y de alguna manera se acomodó a Cuba por el tema de los problemas que hubieron en la edición pasada con la sede de Miami de todo eso y más además de las triples coronas por supuesto de Aaron George Marcelo Sun y Chris El que están en disputa estaremos hablando hoy en la MLB en caliente muchas gracias Henry por la presentación por supuesto temas bastante candentes sobre todo el primero que mencionabas no el formato del clásico mundial de béisbol ya están los grupos faltan por definir algunos clasificados pero ya el grueso está seleccionado mencionabas el tema de Cuba y bueno no diremos que se acomodó diremos que quizás se hizo justicia sabemos que los últimos clásicos mundiales de béisbol los equipos cubanos tenían que jugar prácticamente la primera ronda en Asia y sabemos todo lo que significa trasladarse hacia Asia hacer base de preparación y competir allí es muy estresante para los jugadores tener que adaptarse al horario en grupos donde ya hay asiáticos y están adaptados a este tipo de menesteres y por supuesto el estar ahora en Puerto Rico les abre un abanico de posibilidades desde el punto de vista subjetivo a los cubanos van a tener un clima similar van a tener un uso horario similar y creo que esto pudieran ser factores fundamentales para un posible resultado aunque es muy pronto para hablar de esto porque faltan muchísimos años pero ya desde el punto de vista de calendario de grupo de grupo competitivo hay algunas ventajas ya que favorecen a la selección nacional bueno vamos allá vamos a entrar de lleno cuáles son los grupos de este clásico mundial como pueden ver en la llave a Cuba se bueno se disputará en San Juan Puerto Rico donde obviamente estará la sede vuelve al Iran Vitor el World Baseball Classic un estadio digamos que estuvo no sabía ese ambiente que tenía que tener entonces bueno vuelve a San Juan Puerto Rico estará Puerto Rico como sede estará Cuba estará Canadá por primera vez y estará Panamá que vuelve a enfrentarse a Cuba por supuesto un quinto clasificado que saldrá de estas rondas de repechaje que aún quedan por definirse pero bueno en sí este sería el grupo A para muchos este posiblemente pudiera ser el grupo más parejo que existe en este clásico mundial porque Panamá siempre es un equipo competitivo que trae buenos jugadores Cuba a lo largo de los clásicos mundiales ha tenido muy buenas actuaciones y además está Puerto Rico que es un subcampeón del clásico mundial un equipo que siempre es competitivo en todas las ediciones y un Canadá que si bien no ha dado la talla en clásicos mundiales a un equipo que trae siempre roster interesante ¿qué te parece esta llave a Ernesto Amaya? No Henry hay un dato interesante primero el béisbol no me canso de decirlo tanto el béisbol como el fútbol son deportes que se han globalizado yo creo que ya no podemos hablar de equipos que son tan favoritos como lo eran antes y te doy toda la razón cuando dices que es un grupo bien complicado y bien parejo fíjate revisando nombres trayectorias lo que pudieran traer todos los conjuntos a las luces Cuba y Puerto Rico parten como favoritos a pasar la siguiente ronda pero ojo ¿Crees que Cuba y Puerto Rico serían favoritos? Sí, sí, yo no voy a tener dudas aquí al 2026 falta todavía pero por nombre, por historia, por caché, por pedigrí Puerto Rico y Cuba van a tener muchísimas figuras incluso si Cuba mantiene esta tónica de atraer jugadores que están insertados en ligas profesionales Ahora, como bien decías, los equipos de Canadá aunque han sido excepciones en los clásicos mundiales de béisbol tienen muy buenas nóminas, jugadores que han sido estrellas en las grandes ligas sabemos que Canadá es un país que aporta muchísimo al béisbol de la MLB y no tengo dudas de que también van a traer equipos competitivos Panamá, un béisbol de altura, recuerden que los panameños incluso le han vencido a Cuba en juegos panamericanos con selecciones nacionales, han sido campeones en series del Caribe y el equipo panameño también pudiera traer figuras interesantes sobre todo que juegan en circuitos de nuestra zona geográfica pero como tú bien decías, es un grupo bien parejo o sea, desde ahora podemos decir que va a ser un grupo bien parejo y aquí no hay nada definido, incluso el otro clasificado que a la postre pudiera ser el más débil del apartado, hay que esperar porque recuerda que hay varios equipos que no están en este clásico mundial clasificados que pudieran dar batalla hablamos de un Nicaragua, hablamos de un Brasil que ha tomado muchísimo nivel hablamos de un Taipei de China que también ha estado presente en las últimas ediciones y por lo tanto pudiera ser un grupo muy parejo y sobre todo Puerto Rico, estamos siempre en ese primer escalón por todo lo que puede traer de la MLB y un Cuba que tendrá que pelear de tú a tú con Canadá y Panamá que después, bueno, estaremos hablando sobre el sistema de competencias donde los cubanos jugarán en la tercera fecha con Puerto Rico y ya pudieran llegar a ese juego clasificados si logran vencer en los dos partidos anteriores pero ojo, que es un grupo muy parejo reitero, siempre salvando que falta bastante para este clásico mundial pero hablando de nombres y hablando de este clásico a día de hoy, pudiera ser un grupo bien pero bien disputado ciertamente comparto contigo que es un grupo bien disputado pero yo no creo que ya la historia haga peso creo que más bien ahora viene esta faceta de que como es un torneo corto gana quien más ajustado esté en el momento porque esto es un juego que te puede definir o te puede complicar la vida Cuba llegaría contra Puerto Rico si Cuba llega con 2-0 entre Puerto Rico bienvenido sea pero si no, tiene que remar contra corriente y sería muy difícil que suceda la situación del clásico mundial pasado donde verdaderamente Cuba vamos a ser sinceros a pesar de ser el primer grupo clasificó por los pelos hablando claro cuando estaba prácticamente eliminado Cuba remontó un 0-2 en el inicio del torneo que parecía todo que se iba para su casa ojo, como bien lo digo torneos cortos favorece mucho más a los equipos que estén en mejor forma deportiva que a los nombres obviamente los nombres no se pueden obviar porque eso influye mucho pero yo creo que como todo torneo corto de selecciones quien esté en mejor forma en ese momento es quien va a salir airoso bueno vamos a pasar hay algo rápido recuerda que no siempre gana el mejor en el béisbol en el béisbol son muchos factores los que influyen en un juego y como un torneo bien corto un mal partido te puede sacar o te puede meter de lleno en la pelea de este clásico mundial recuerda lo hemos visto con República Dominicana que se han quedado dos clásicos mundiales en la fase de grupo exacto exacto cuando tú revisas la historia Cuba ha sufrido bastante con Panamá ese primer clásico recordemos aquel juego ha perdido después frente a Panamá en torneos panamericanos y frente a Canadá también se ha ganado y se ha perdido o sea que ya no es tan dominante el equipo cubano como lo era de antaño con estas selecciones de menor nivel por decirlo de alguna manera así que habrá que esperar pero es un grupo Henry que si lo analizamos bien Cuba pudiera clasificar no creo que sea un grupo muy difícil para lograr el boleto teniendo en cuenta reitero de que para el 2026 tendremos muchísimas más figuras insertadas en el profesionalismo y que puedan jugar con nuestra selección vimos lo que pudo hacer el equipo Cuba trayendo a varios jugadores que están insertados en la MLB como subió el nivel competitivo prácticamente sin hacer entrenamiento prácticamente sin topar juntos y si esta tónica se mantiene yo creo que sí que para ese entonces Cuba va a tener bastantes jugadores en la MLB sobre todo estos jóvenes ahora que están en ligas menores que pudieran aportar muchísimo a la selección nacional pero para eso falta mucho todavía bueno vamos a la llave B al pool B los Estados Unidos perdón la llave tendrá sede en Houston, Texas Mino May Park finalmente sede en un clásico mundial una de las mejores vamos a decir así uno de los mejores aforos para el béisbol de grandes ligas en los Estados Unidos tendrá por supuesto al equipo de las barras y las estrellas los Estados Unidos tendrá a México que estará jugando en quizás la segunda mayor comunidad mexicana de todos los Estados Unidos que se encuentra en Texas estará jugando Italia estará jugando un Gran Bretaña que siempre trae jugadores interesantes mayormente prospectos y por supuesto un quinto clasificado aquí todo pinta sinceramente de colores para que Estados Unidos y México avancen a la siguiente ronda ya que son equipos que se ven por nómina por resultados y por historia muy por encima de todos por supuesto Italia hay que estar pendiente porque siempre trae digamos nombres interesantes y no deja de ser un equipo competitivo pero no creo que tenga para vencer a los Estados Unidos ni mucho menos a México no coincido totalmente contigo Henry es un grupo probablemente de los más despejados que pudiera existir en el clásico mundial pero reitero y hago la acotación que mencionabas hace algunos instantes con el equipo de Italia recuerden que los italianos le han puesto muchísimo dinero a su liga local en los últimos 10 años incluso cuando tú revisas nóminas italianas te puedes encontrar con nombres latinos porque han nacionalizado a los mexicanos venezolanos incluso cubanos han jugado con la selección nacional de Italia a eso le sumas también que ellos han aplicado una ley de nacionalización con jugadores que han nacido en Estados Unidos en otros países para ese entonces también pudieran mostrar un equipo muy competitivo pero coincido contigo creo que Estados Unidos y México a las claras parecen ser los amplios para llevarse los cupos a los puertos bueno jugando a los magos esta llave vamos a quedarnos por esta parte del organigrama para continuar explicando esta llave de ganar los dos clasificados no vamos a decir nombres pero hipotéticamente pudieran ser Cuba, Puerto Rico Estados Unidos y México jugarían también en YouTube ¿qué pasa? Cuba ha sido acomodado a este lado aunque por supuesto la mayor parte de la comunidad cubana se encuentra en Miami y aunque hay mucho cubano en Texas MLB está intentando evitar los sucesos que ocurrieron en el Marlin en el Marlin en el Long Depot Park que la verdad es un poco complicado explicar esta situación pero bueno no vamos a estar abordando acerca de ella entonces MLB mandó a Cuba a este lado obviamente hay que ver si Cuba llega hasta Houston Texas eso habría que ver cómo sucede bueno vamos para el Pulse el grupo asiático estarán jugando en el Tokyo Dawn en Japón por supuesto la sede el mayor campeón de todos los clásicos mundiales con tres títulos estará acompañado por Australia un equipo que se ha mostrado competitivo siempre siempre es un equipo competitivo los equipos australianos siempre están en la pelea un Corea que dejó mucho que desear la edición pasada no tiene ese béisbol que tenía de antaño que hacía sufrir pero simplemente es un equipo competitivo y un República Checa que la verdad sorprendió mucho al ganar al quedarse clasificado para esta ronda del clásico mundial que incluso creo que fue el que mandó a Taipei de China si mal no recuerdo el repechaje si, si Henry evidentemente perdón, perdón no mandó el Taipei de China Taipei de China se quedó en repechaje pero el grupo de Cuba perdón estoy hablando bobería se quedó en República Checa mandó a China perdón en el caso de Japón bueno Japón no lleva cuestionamientos creo que es el rey el amo de los clásicos mundiales de béisbol nóminas muy competitivas nóminas muy disciplinadas jugadores puntales tanto en la MLB como en la Nippon Béisbol League realmente poco que acotar no creo que tengan muchas dificultades para acceder un Corea que a pesar de que ha decepcionado las últimas ediciones también sabe lo que es ser medallista en clásicos mundiales sabe lo que es competir es una liga que desde el año pasado cuando tuvieron el fracaso en el clásico mundial se han propuesto y han llevado a cabo una serie de tareas para mejorar su sistema local de competencias para buscar resultados a nivel de selección y pudiera ser sabemos la disciplina que tienen los asiáticos para el deporte y para la vida en general y pudiéramos ver un Corea completamente distinto en esa edición no creo que los checos tengan nada que buscar aquí pero si ojo con los australianos miren la última edición del clásico mundial la guerra que le hicieron equipos grandes la combatividad que mostraron el terreno además que tienen jugadores que han estado insertados en las principales ligas del mundo y tienen experiencia competitiva y maña sobre el terreno pero tampoco creo que vaya a existir muchos problemas para que tanto Japón como Corea los dos asiáticos sean protagonistas en esta llave 6 bueno y cerrando vamos con el pool de se jugará en la ciudad de Miami que por supuesto ha visto sus mejores tiempos galardonados en ese estadio con el clásico mundial y con las series del Caribe y por supuesto estará un equipo de Venezuela la República Dominicana estará Holanda y estará Israel es más yo me atrevo a decir que este es el grupo de la muerte en realidad porque el tema es que Holanda es la bestia negra Holanda es el que le saca el susto cualquiera de hecho ha dejado a República Dominicana fuera de un clásico mundial ha dejado a Cuba fuera de un clásico mundial y le digo a Cuba el mejor equipo posiblemente nómina de Cuba de la historia de los clásicos mundiales que es el tercer clásico mundial donde prácticamente todos sus jugadores fueron grandes ligas o sea más del 50% de esos jugadores jugaron al menos en grandes ligas un Israel que siempre trae jugadores por supuesto judíos que no necesariamente nacieron en el país hebreo sino que nacieron en los Estados Unidos y demás pero por su ascendencia judía o por la religión que profesan compite por Israel y trae nombres sumamente interesantes que hemos visto en ediciones pasadas en clásicos mundiales y un último clasificado que ahí debe caer o Nicaragua o debe caer un equipo de América para buscar ese ese conjunto que debe estar en el área ojo a mí este grupo se me hace sumamente complicado porque patinar es muy sencillo y Holanda saca sustos siempre con equipos normales pero recordemos podrá tener un Juris un Profar quizás en un futuro que pudiera encabezar este conjunto de Holanda tendrá nombres siempre importantes como siempre tiene Holanda en todos los clásicos mundiales jugadores curazaleños que siempre están disputando este encuentro para ti ¿qué te parece esta pool de bueno coincido contigo Henry hoy no estoy discrepando en nada para mí también el grupo de la muerte fíjate estamos hablando hoy para un torneo dentro de dos años quizás dentro de dos años Holanda no tiene béisbolistas insertados estamos hablando por lo que sucede hoy en la realidad y lo que ha pasado Holanda ha mostrado equipos competitivos cuando usted revisa los lineups que ha mostrado en clásicos mundiales han sido jugadores estrellas incluso en su momento en las grandes lías ha mostrado buen picheo y como bien decía Venezuela Dominicana por el nombre por el caché por las nóminas que siempre llevan a los torneos parten como favoritos pero ojo que Holanda se le atraviesa a cualquiera es un equipo que se divierte muchísimo le juega sin complejo a nadie y lo ha demostrado ya a través de la historia tanto de los clásicos mundiales de béisbol como otros torneos alternativos de la pelota y un Israel que también muestra muchísimos americanos en su nómina y sabemos que los americanos por ADN juegan muchísimo béisbol por lo tanto es como tú dices un patinazo aquí de cualquiera pudiera sacarte del clásico mundial pero bueno me voy con Venezuela y República Dominicana por tradición por como juegan la pelota y porque siempre van a tener estrellas en la grande bueno Maya sin más vamos a analizar un momentico vamos a hacer un impas y vamos a ir con la selección de Cuba porque estuvimos hablando de ellos y bueno vamos a hablar sobre este calendario que trae la selección cubana que tú hablabas que para Cuba era sumamente importante llegar al segundo o al tercer juego que es contra Puerto Rico vamos a decir así con dos victorias y es que Cuba abre como la edición del clásico mundial del 2006 contra el equipo o el conjunto de Panamá que le voy a ser sincero no debe ser nada sencillo un Panamá que tiene varios prospectos en ligas menores y es un equipo que puede vamos a decir sacar susto ya lo hizo en la edición del 2006 a Cuba que de no ser por ese forrón de Julio y Gurria en las postrimerías del encuentro o hubiera sido otro cuento que estuviéramos hablando hoy en día ¿qué opinas Amaya de esto? Sí pero te voy a decir algo salvo para no hablar de Canadá porque los canadienses siempre por el tema de los zurdos han sido un equipo muy difícil para los cubanos recuerda que Cuba para jugarle a Canadá a Diel Palman o Alberto González o sea siempre con lanzadores zurdos y ellos con una batería también completamente zurda esto a Cuba generalmente le dificulta y le han enredado los partidos pero creo que si hay un rival de los que ya están clasificados sin saber cuál va a ser el otro clasificado del grupo que Cuba pudiera encajarle muy bien es el equipo de Panamá tiene muchísimo talento tiene jugadores en sucursales de las grandes ligas pero creo que por el sistema de juego el equipo más asequible del grupo puede ser precisamente Panamá y muy bien que sea el primer juego porque ya ganando ahí tienes posibilidades después de buscar una segunda victoria contra el último clasificado y ya después ver qué pasa contra el equipo de Puerto Rico que sabemos que es el juego de pronóstico más reservado que va a tener la selección nacional Cuba ante Panamá en clásicos mundiales tiene uno y cero Cuba jugando en San Juan Puerto Rico maneja balance de cuatro victorias par de derrotas las únicas derrotas de Cuba frente al conjunto de la República Dominicana por fuera de combate un knockout y por supuesto otra derrota por knockout precisamente ante el conjunto de Puerto Rico las cuatro victorias Panamá Holanda Venezuela y Puerto Rico entonces jugando contra Puerto Rico Cuba presenta balances de uno y uno iría un tercer juego que se estaría disputando un lunes un lunes nueve de marzo sería el juego nocturno día bastante complicado para jugar un lunes en la noche y entonces Cuba estaría cerrando su actuación vamos a decir contra un Canadá que para mí este sería el día más clave de todos porque si Cuba ya con dos y cero puede permitirse quizás rebalar ante Puerto Rico pero al final estaría disputando su clasificación ante un Canadá que es un equipo ante el cual Cuba nunca se ha enfrentado pero tiene lo que Cuba más le hace años zurdos Cuba yo me recuerdo históricamente cuando era niño siempre le ponían a Adiel Palma a Canadá esta vez Cuba ya no tiene un Adiel Palma esta vez ni siquiera Cuba tiene un zurdo de categoría no sé el Iván Moinelo que puede hacer quien se haga cargo del montículo que hoy en día si nos ponemos a mirar es el único abridor que puede tener incluso Cuba hasta para el Permial 12 de calidad porque sinceramente no hay nada y yo creo que va a tener que jugar una pelota chiquita muy buena el equipo cubano van a tener que cambiar muchísimas cosas en el equipo cubano para poder pasar de primera ronda esta vez si vimos un grupo muy accesible vamos a decir así en Taichung porque la realidad es que Cuba estaba compartiendo grupos con lo que menos brillaba desde ese grupo porque aquello recuerdo que era Italia era un Holanda que por supuesto sacaba asustos pero también te encontrabas un Taipei de China te encontrabas selecciones que no era para que Cuba pasara el trabajo que pasó para clasificar ahora veremos como se estarán manifestando las cosas pero yo creo que ahora mismo si la tiene sumamente complicada hay que ver de aquí al 2026 que nómina puede traer la selección de la mayor de las Antillas pero como le digo esto pinta feo coincido contigo no es un grupo fácil pero tampoco es el grupo más difícil hay que dejar eso bien claro y todo va a depender de los cubanos tienen un grupo asequible tienen un calendario que desde mi punto de vista los favorece porque lograr las dos primeras victorias estarían ya prácticamente con un 70% de la clasificación en el bolsillo incluso recuerda que en caso de haber empate se va a las carreras se va a los juegos entre ellos y ahí Cuba pudiera sacar provecho tal y como dice en el clásico por eso para mí fundamentales estos dos primeros juegos ante Panamá y el último clasificado bueno Maya sin más vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el tema que nos va a traer vamos a hablar de las grandes ligas y la cantidad de triple corona que se están poniendo en disputa está sucediendo historia en las grandes ligas varios conjuntos están jugando de manera brillante y hay posibilidades incluso de varias triples coronas una absoluta que no se logra yo creo que desde el siglo pasado porque mucha gente apuntaba no que Miguel Cabrera logró la triple corona no fue absoluta recordemos que Buster Posey ganó en aquel momento en el 2002 donde Miguel Cabrera ganó la triple corona pudo haber sido absoluta pero Buster Posey ganó el líder de AVG si mal no recuerdo en la otra liga entonces en este momento Aaron Josh el señor Aaron Josh está a punto de ganar la triple corona solamente le falta el AVG que un Boy White White Jr. que está bateando un mundo está bateando 354 hasta el momento de grabado este programa pero para que vean lo que está haciendo la bestia lo que está haciendo el juez Aaron Josh Aaron Josh maneja un averaje de 334 47 honrones líder absoluto de todas las grandes ligas y 117 empujadas un jugador de Playstation literalmente no hay más nada que decir del juez y entonces en esta manera coméntame de este suceso que está haciendo Aaron Josh que simplemente está dejando claro que parece ser que hoy por hoy es el mejor indiscutido jugador de todas las grandes ligas creo que hace 15-20 días habíamos hablado de Aaron Josh y de lo que pudiera pasar está manteniendo el paso está manteniendo la salud que es lo más importante que es lo que siempre le había golpeado la temporada anterior también fue de Playstation si tomas en cuenta lo poco que jugó este año ha tenido salud las lesiones lo han dejado tener continuidad y ahí están los números siendo la bujía de unos Yankees que parece que van a por todas esta temporada pero tiene una piedra en el zapato el juez con Bobby Witt Jr que se está gastando otro temporadón porque la temporada pasada fue muy buena fue excelsa y este año según los proyectos los pronósticos lo está cumpliendo tiene que batear un poco más la va a tener bien difícil con Bobby Witt pero si está muy cerca de lograr esta triple corona veremos cómo cierra la temporada esto es fundamental recuerden que un jugador como Aaron Josh tiene también que dosificar se teniendo en cuenta que los Yankees para mí van a estar en post temporada y no pude gastarse completo ahora y dejar la post temporada vacía tal y como lo ha pasado a muchísimos jugadores recuerden el año pasado el mismo Ronald Acuña tremenda temporada cuando llegó a los play-offs realmente agotado no podía prácticamente sacar el bate y esto le pasa a factura y este año lo habíamos hablado también los Yankees la gerencia los jugadores están concientizados en buscar la feria mundial por eso me cabe la duda de cómo pudiera cerrar la temporada Aaron Josh si se va a modificar un poco o si le va a poner el tren para buscar a por todas esa triple corona habría que ver yo te digo que es bastante difícil lo que puede suceder más con Bobby Witt Jr que está teniendo un temporadón y tendría que caer en un slum en este último mes que está quedando prácticamente en grandes ligas para que el juez pudiera vamos a decir estar cómodo mantener ese ritmo y aprovechar que una rebajada de 20 puntos pero una rebajada de 20 puntos para un hombre que ha estado bateando toda la temporada es sumamente complicado otro que está disputando una triple corona señoras y señores es el oso Marcel Ozuna Marcel Ozuna está disputando la triple corona de la liga nacional donde el único que le está impidiendo llevársela es un tal Cho Geotani que tiene 39 bambinazos y Marcel Ozuna tiene 37 pero ojo el oso es líder en averaje con 309 y líder en carreras empujadas con 94 si en Atlanta no se batea o si ustedes ven que Atlanta está ganando en parte muy en parte una de las grandes razones es este señor Marcel Ozuna temporadón de los un hombre que tiene año tras año buenas campañas y sin embargo el mediatismo no la acompaña quizás opacado por la figura de Ronald Acuña no sé hasta cierto punto que vale aclarar Ronald Acuña es el jugador que más camisetas vende en todas las grandes ligas no es Cho Geotani es Ronald Acuña mira Henry primero competirle a Otani es extremadamente difícil o sea un Otani que solamente está bateando bien descansadito es un equipo que está en una posición muy cómoda muy ventajosa y Ozuna está con la desventaja de que los Atlantes están peleando ese comodín tienen que ponerle si no se quedan creo que desde el punto de vista anímico o desde el punto de vista corporal está en mejores condiciones de culminar frente a los errores Cho Geotani que es un fenómeno ahora hablaba de Ozuna y del poco mediatismo que lo ha acompañado yo recuerdo la temporada pasada sobre todo la primera mitad donde no estaba rindiendo fue extremadamente criticado extremadamente criticado después en la segunda mitad de la temporada apretó el acelerador y terminó a todo tren y nadie habló este año está haciendo una gran temporada y tampoco se habla mucho de Marcelo Ozuna que se ha quedado prácticamente solo en los bravos de Atlanta no está Ronald Acuña prácticamente no ha jugado esta temporada fuera por lesión todo el año no ha rendido Matt Olsen como se esperaba Austin Riley ha estado por debajo Michael Harris ha estado por debajo ha sido Marcelo Ozuna el único que ha rendido en Atlanta para mí y no se habla de él es duro te digo a veces el mediatismo pasa factura y peloteros como Marcelo Ozuna como hablábamos semanas atrás es complicado para algunas grandes ligas que estos tipos peloteros tomen protagonismo más que son pero lo que está haciendo el oso es brutal y si la vida habla de segundas oportunidades hay un señor que lo que mejor le convino fue cambiarse de camiseta y lo dije una vez hay camisetas que pesan en las grandes ligas y la de las medias rojas no es la excepción pero Chrisel salió de Boston y ahora mismo este es el que más cerca está de lograr la triple corona Chrisel en la liga nacional está literalmente acabando un promedio carrera limpia de 262 187 ponchos una brutalidad 14 victorias de los dos bravos a tanta son a cuenta de Chrisel un hombre que lo vimos en los medias blancas en Chicago lo había hecho súper bien uno de los mejores piches de toda la gran liga fue a Boston no le fue nada bien comparado con lo que se esperaba las expectativas de él todo el mundo pensaba que Chrisel estaba acabado literalmente y llegó y renació en Atlanta hay camisetas que pesan en todos los deportes manejar la presión en Boston no es sencilla ser pelotero estrella en Boston no es nada sencillo pero sin embargo salió Atlanta cogió un segundo aire y la temporada de Chrisel está siendo de otra galaxia vamos a ver mira Henry aquí tengo mis criterios divididos contigo Chrisel ha sido desde que llegó a las grandes lías para mí top 5 de los mejores lanzadores zurdos de la MLB sin duda compartido compartido lo que hizo en Boston las primeras 3-4 temporadas de Chrisel en Boston cuando Boston competía de verdad fueron bestiales gana su anillo en el 2018 quizás baja un poco la motivación yo siempre he escuchado que a veces los atletas necesitan una inyección de motivación logró el anillo después viene todo este tema de la dirección las expulsiones que existieron dentro de la directiva dentro del colectivo técnico y Boston fue un equipo después fue de los peores y esas últimas 3 temporadas de Chrisel fueron un desastre todo eso acompañado de las lesiones fíjate que las últimas temporadas de Chrisel 3 o 4 apenas apenas llegó una vez a las 100 entradas lanzadas en todas las demás 5 entradas 40 innings te das cuenta de que la salud no lo ha acompañado pero la calidad estaba viene el cambio de aires va a un Atlanta que antes de la temporada por supuesto era favorito era de los favoritos a llevarse probablemente la serie mundial o un Spencer Strider un Charlie Morton un Bryce Elder que el año pasado lo había hecho muy bien algunos novatos que venían con buenas perspectivas todos se lesionaron se queda prácticamente solo de cabecera de ese staff y lo ha hecho a las mil maravillas está peleando esa triple corona ha tenido salud que ha dosificado muy bien y bueno solamente decir que tiene una piedra en el zapato también creo que la temporadona que está realizando Tariq Esquival es de admirar también porque si estamos hablando de Chrisel también tenemos que darle un poquito de margen a Tariq Esquival que lo que está haciendo con Detroit es realmente decepcional pero para mí tiene incluso más mérito porque está con Detroit está con Detroit pero bueno Atlanta y Detroit para mí ahora es lo mismo Atlanta con las lesiones la pusiste dura Atlanta y Detroit lo mismo no es que tú ves aquí he tenido la oportunidad de ver los Juegos Atlanta en Cuba era mucho más complicado y realmente a veces aburre ver jugar Atlanta sobre todo por la pobre ofensiva que muestran todos los días pero la temporada de Chrisel a mí me alegra enormemente que esté teniendo una segunda oportunidad y que pueda lograr esos propósitos porque incluso si podemos hablar de que Atlanta está peleando el comodín también con posibilidades para mí de acceder a la postemporada es por los dos que estábamos hablando por Marcelo Zuna desde el punto de vista ofensivo y por el zurdo Chrisel desde el box a mí lo que me llama poderosamente la atención es que era un lanzador que Chrisel todo el mundo ahogaba de que ya estaba acabado que sinceramente ya no tenía mucho que dar en el béisbol que ya Chrisel lo que iba a tirar era sus últimos vamos a decir sus últimas retas en grandes ligas que iba a ir a Atlanta vamos a decir así que Atlanta estaba apostando por un tipo que tenía más historias de lesión en los últimos años que entradas lanzadas prácticamente y es increíble como ha resistido como ha tomado un segundo aire como ha rejuvenecido Chrisel y yo creo que se merece tanto como el lanzador de Detroit llevarse una triple corona y porque sería yo creo que la resurrección perfecta si en MLB se diera el premio al mejor regreso como se da en la NBA Chrisel se lo lleva pero de calle te voy a decir algo has descrito palabra a palabra lo que pensé del traslado de Chrisel a Atlanta lo mismo que dijiste fue lo que sentí yo un mal movimiento un gasto innecesario un jugador que va a tirar los últimos cartuchazos ahí que pudiera lo que pudiera dar a ese equipo es esta sin embargo ha sido todo lo contrario y estoy seguro que como tú dijiste como yo pensé pensaron el 80 90% de los aficionados viendo lo que había hecho Chrisel a las últimas 3-4 temporadas bueno vaya sin más creo que hemos debatido todo el tema por hoy gracias por acompañarme en esta poco más de media hora para hablar de la MLB en caliente y te invito para una próxima edición no sé si mañana o pasado pero tan pronto como en estos días nos vemos pronto que hay bastantes temas sobre todo relacionados con los cubanos algunos regresos que pudieran llegar a la MLB otros que ya bajaron a AAA y podemos hablar bastante en los próximos días sobre esos temas bueno sin más nos despedimos fue un capítulo más de la MLB en caliente y nos vemos en próxima jornada un dos días estén atentos a quedar de YouTube nos vemos